Los jubilados y pensionistas del Palancia renuevan su fe en el año jubilar diocesano. En una jornada que fue de fraternidad y de celebración, la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Palancia acudió a la Santa Iglesia Catedral de Segorbe en el contexto del año jubilar diocesano. La Eucaristía estuvo presidida por el Obispo de la Diócesis, don Casimiro López Llorente y concelebrada por el Cabildo Catedral, don Federico Caudé y el secretario, don Ángel Cumbicos. El Obispo dio gracias a la Virgen de la Cueva Santa, patrona de la diócesis, y elevó oración de intercesión bendiciendo a los miembros de la Asociación de Pensionistas y Jubilados del Palancia. Por su parte, Maricarmen Climén, alcaldesa de Segorbe, dio las gracias a su presidenta, Dolores Fernández, y su junta por invitarnos a pasar junto a ellos este día y poder homenajear a todos los socios que han cumplido 90 años, tanto en este año como en el 2020 y 2021.